No se puede pretender con un gobierno tan nefasto, tan incompetente, tan ineficiente como el Gabriel Boric de tener gestos de generosidad, de no ser consecuente con una posición dura. Hay que ser absolutamente duro. Entonces, claro, ahora sí, yo la felicito por estas declaraciones que están dando ustedes en contra de Nicolás Cataldo. Todo suma, sí. Ahora, yendo a la noticia en particular de lo que está pasando ahora con la presidenta de Opoli, yo considero que está bien lo que está haciendo ahora. La presidenta de Opoli y consejera constitucional Gloria Hoth se refirió a las evasiones masivas convocadas por secundarios tras el alza de 10 pesos en el transporte público en la región metropolitana. Porque como todos ustedes saben, la ultraesquerda está promoviendo ya hace mucho tiempo este tema de una nueva insurrección. Incluso hemos escuchado especie de amenazas así indirectas o medias subterráneas de personas que nunca nosotros hubiéramos pensado, como por ejemplo el ministro de Hacienda. En esta línea Gloria Hoth emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien manifestó que estas acciones se dan en contexto muy distinto. Y este tema yo lo traté ayer en un programa donde ahora Nicolás Cataldo dice que ahora es el contexto muy distinto. Pero ellos validaron y legitimaron, por así decirlo, la insurrección del 18 de octubre del 2019. Mientras Hoth, quien recordemos fue ministra de transporte durante la insurrección, ella era ministra de transporte del presidente Piñera durante la insurrección, cuando se quemaron los metros, los paraeros de micro, las micro transantiago, ella era ministra de transporte. O sea, estaba ya en primera fila y esto se supone, se supone que fue gatillado por el alza de la tarifa de transporte, pero esa fue una coyuntura que aprovecharon las personas que tenían ya hace tiempo preparado esta insurrección. Ella dice que no ve un contexto radicalmente distinto y que es tan condenable antes como lo es ahora. Porque Nicolás Cataldo prácticamente que ahora dice que sería condenable, pero no fue condenable al parecer, de acuerdo a cómo procesa Nicolás Cataldo, no fue condenable el 18 de octubre del 2019. En un diálogo que sostuvo con un medio, la presidenta de Opoli señaló que depende de lo que uno considere como referencia, porque en gran medida se atribuía esa reacción, la evasión masiva, a problemas no resueltos especialmente en derechos sociales y en ese contexto lo que ha cambiado es que el gobierno es otro, pero esos problemas no se han resuelto, claro. Es decir, Gloria Hood dice que al parecer Nicolás Cataldo valida lo que fue la insurrección del 2019, que dejó prácticamente todo el metro quemado, cientos y tal vez miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, quemadas, pero dice que ese contexto era diferente y el contexto ahora no es el mismo. Bueno, yo también le mandaría decir conjuntamente con la señora Gloria Hood que ahora el país está peor que antes, está peor. Hay menos actividad económica, hay menos inversión, hay menos ahorro, hay menos productividad, hay más delincuencia, hay más de todo. Entonces, señor Nicolás Cataldo, reconozca que ustedes simplemente ampararon, apoyaron la insurrección del 18 de octubre del 2019 simplemente porque estaba siendo aplaudida por su sector, por la ultraizquierda, pero ahora que ustedes están en el poder, no. Ahora simplemente la condena, siempre ha sido condenable porque finalmente los que más pagan, los que más sufren son las personas más necesitadas de nuestro país, las que se quedaron sin un medio de transporte, sin un metro, sin una micro, sin un almacén, que les quemaron a muchos emprendedores pequeños, les quemaron sus empresas. Entonces, no sea tan carevalo, señor Nicolás Cataldo, decir que ahora el contexto es diferente. Ahora es peor que antes. Así de simple. Ahora es peor que antes. Nos vemos. Música 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 Música